Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a un video más al canal de Michael Gutiérrez Hoy estamos con Amelia y detrás de cámara, chao Así es, entonces sean bienvenidos todos acá a un video más Gracias por siempre vernos verdad y pues espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén Ya que pues este canal sin ustedes no funciona Así es Porque ustedes ven el contenido y pues ¿Qué nos contaste bueno en este día Amelia? Pues este, en este día pues estamos aquí con Emi y usted y pues vamos a hacer algo Usted y yo y Emi Los tres juntos Bueno entonces ya anda Aquí está mi hermana Sasha ¿Cómo estás Sasha? Bien Tiempo sin verte las personas por acá Pues sí Ya se ha prendado de chute pero Y una declaración directa Que le gusta, le gusta andar Sasha ahí va Te gusta el ambiente No que yo me he dado cuenta que le gusta la fregadera Le gusta molestar Ajá Pues eso es lo bueno, hasta le gusta salir Sí Sí, entonces ¿Estás bien Sasha? Bien Bien, bien, bien Gracias a mí ¿Qué le querés decir a tus fans ahí? Porque ya tienes creo yo Pues no creo Pues no, ¿o qué querés decir a las personas mamá? Para no complicarte Para los suscriptores más que todo Un saludo Donde quieran que nos miren No olviden de suscribirse No, tal vez algo especial quiere dedicar Deja que sí misma diga Que le salga de lo más profundo el corazón Yo le quiero decir Se me olvidó Un saludo, un abrazo Y un saludo donde quiera ser usted en verdad Trabajando Ajá Pues solo eso O paseando O cocinando Pues sí Entonces Hacemos reír acá un poco A la Sasha Ay, no Ay Bueno Pero en fin Ahorita vamos con Emi No, no Acaba que me vas a decir Chom No, ¿qué querés decir? Porque ya creo que la Amelia ya pasó Ya pasó Pues un saludito a todos los suscriptores Y pues gracias por suscribirse al canal Y pues los que no se han suscrito Pues los invito a que se suscriban Y pues un salito donde se encuentren Bendiciones Un beso Y un abrazo enorme para todos Hola ¿Un beso? Tirarles el beso Ahí está Ay No, o sea Esta era Y te pasa su macho No, es que yo así las dos Pero o sea Como que te devuelvo Ay, dale otra vez Ay Ay, la Amelia La Amelia como que no Como que no mucho Que era la molestadera Entonces Este Vamos con Emi pues Bueno, pues muchas Primero que nada Dándole gracias a Dios Verdad Por otro nuevo día No olviden Como dijo Amelia De suscribirse al canal De Michael Gutiérrez De dejar su like Su lindo comentario No importa Como sea el comentario Lo importante Si sea bueno o malo No importa Lo importante Es que ustedes comenten amigos Y no olviden De suscribirse al canal Y saludos Donde quiera que ustedes se encuentren Y bendiciones a sus hogares Y donde ustedes vayan Salud Bueno, entonces En esta ocasión Vamos a presentar algo acá Algo nuevo tal vez O quizás No sé Cómo lo van a tomar Pero en fin Para nosotros Para nosotros presentarles Esto Que va a ser algo nuevo Porque Acá alguna de las dos Patojas Va a enseñarle a manejar moto A Sasha Ya que pues Sasha dice que quiere aprender Quiere aprender desde Y el bien Ya tiene su edad Para aprender ¿No? Sí Y es bueno Aprender a manejar moto Porque cualquier mandado Sí Yo cuando aprendí a manejar moto A Sasha Diez veces No me caí ¿Cómo así? Este Yo cuando aprendí a manejar moto Ahí me caí Ahí Estas calanqueras Me vienen caídas Yo tengo mi sueño Yo Fue rico El guamado Dios Pero bueno Pero de los golpes Se aprende De los guamazos Tengo uno por ahí Se aprende Y eso es cierto Sí Pero bueno Bueno Sasha Si te eso matas Lo siento mucho Hija El hospital Necesita gente No son bromas Sasha Hazte esto para adelante Sasha No No tengas chivias Todavía no hay Pago de hijos Todavía no hay Pero bueno ¿Querés aprender Sasha? Sí Ay Dios Pero vamos a hacerlo De esta manera Una moto baja ¿Verdad? Entonces te van a enseñar Las velocidades Cómo es Cuál es el freno Del pie Y de la mano ¿Cuál es el clutch? Porque algunos no traen Pero esas ya son Especialmente para Mujer Por decirlo Entonces Vamos pues A la calle Porque aquí No hay mucho espacio Entonces Acompáñennos Bueno Entonces ya nos dirigimos Aquí A la calle Como pueden ver Y pues vamos a hacerlo De esta manera Ya que pues Por acá hay un Gran espacio Y pues Vamos a Mostrarles hoy en día Entonces ahí Ahorita Amelia Le va a enseñar ahí A Sasha Paso por paso Amelia por favor Primera Se entiende Bien Ajá Este es el clutch Este es el freno adelante Fren de mano Fren de mano Yo de adelante Ajá Y esta Esta cuerda que miras aquí Es el freno Es el freno No hay que frenar No hay que nunca Los dos bien solo Ajá Y estas son las velocidades Este Este de aquí Este es una Pero esta Es para meter Y esta es para quitar Ya Mira Mira Da una vuelta Solo en un poco Mira 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 Aquí la vas a encender Mira No tiene ninguna velocidad Va Esperate que ahí viene moto Esperate Ya Así Y eso Ahorita Vaya Ya Va a pasar Encima Bueno Entonces Llegó el turno De Sasha Lo principal Es la Patricia La pata Que diga No te traicionas los nervios No No Ahí está Como Sasha Primero ¿Qué? La 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 Va Anda Montate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí 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 Espacio Muchachos Como es el primer aprendiz Va ¿Soy la primera vez? Sí 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 Entonces Este Cuidado Sí Sí ¿Vas a dar la vuelta Sí Ahí van a traer las patojas Para el monte se van a ir muchachas Se le apaga Sí Sí Dale otra vez Aya Dale otra vez Pero me va a dar la vuelta Para que para allá no me la callaste Va Entonces ¿Qué vas a hacer para abajo? Va Ayudarle Bueno Entonces Otro intento más Poco a poco Va a ir aprendiendo Quisimos compartirle este video Para que vean Pues Cuidado A la gente A la gente Esto es algo suave Dale dale No O está A la Amelia Si no ahí Agarre Agarre la mano Amelia Porque Al cerca Iban a ir a quedar Ay Cuidado Cuidado Al cerca Iban a ir a quedar Usted Está roja ¿Cómo la pasa esta? ¿Cómo? Es que Está rojita De veras que sí Ay Yo sentí que Pero era así En el cerco Y acá No es que Lo aceleró Sí Un solo le dio Y Pero no se iban ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? Caballito Mucha Ay Y la otra Jalándola Atrás Pero sí Porque venían Para acá Y iban para allá Ay no Mucha Ay Montomay Va a caer En el canadote Dios mío Dios mío Entonces Ahorita Pues que le des Dice La Amelia Que le des Sola A Sasha Dale Dale Sola Pues sí Yo sola Si puedes Ajá Entonces Cuidado Mucha Dale ¿Está bien Tiene No No Vamos a traer A las Muchas Ahí Dale Cuidado Cuidado Saja Dale Después Saja Sale Despacio Saja Despacio Saja Dale Saja 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 Pues su Por qué Saja 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 ¿Qué va? ¿Te asustaste de Amel. Bueno, entonces creo que vamos a dejar este video por acá a ustedes, espero que les vaya a gustar, iba a pasar una tragedia, iba a pasar una tragedia, ya me iban a ver a Amelie allá. Te sentís rara, Sasha. No le hallaste bien. Bueno, entonces, poco a poco. Solo nada más quise compartirles esto para llevarles a cabo, ya que pues Sasha también sale en los videos entre veces, ahí la iban a ver cómo se caía, pero no se cayó, es lo bueno, ves. Por poquito fue todo. Justo me metí ya, hasta sentí que algo caliente me va en el estómago. Es que sí, con no se va a caer. Ok, entonces nos vamos despidiendo de este video. Así es, amigos, esperando de que les guste, no olviden de compartir nuestros videos y no olviden suscribirse, dejarse en los comentarios, nos vemos hasta la próxima. Adiós, Sasha. Adiós.